Moreno Mira Moreno, pintan a Cristo Morena, la Macarena Moreno, el ser que adoro Que viva mi gente morena Moreno, el ser que yo adoro Que viva mi gente morena Más vale lo moreno de mi morena Que toda la blancura de la suceda Pero más vale lo moreno de mi morena Que toda la blancura de la suceda Salva, saca al agua De mi morena madre tener que hiciera Un retrato que al tuyo se pareciera De mi morena madre tener que hiciera Un retrato que al tuyo se pareciera Si a tu ventana, negra del alma Llega el amante que te engañó Si te preguntan si estás en casa Dile que no, siempre que no Si a tu ventana, negra del alma Llega el amante que te engañó Si a tu ventana, negra del alma Si te preguntan si estás en casa Dile que no, siempre que no Si a tu ventana, negra del alma Oh, 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 oh Oh, 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 oh wait Paige Zaba, malato, lacto Ala, punti, punte Toro Matei, Toro Matei Vengo de aquí como un poco más de ti A sacar camote con el pie A Rupert del Santo se le ha volteao Negra ven préndeme la vela A la molina no voy más En carro cerrado, con los pies pa' fuera Se llevan al negro, lo llevan a enterrar En carro cerrado, con los pies pa' fuera Se llevan al negro, lo llevan a enterrar En carro cerrado, con los pies pa' fuera Se llevan al negro, lo llevan a enterrar En carro cerrado, con los pies pa' fuera Se llevan al negro, lo llevan a enterrar En carro cerrado, con los pies pa' fuera Se llevan al negro, lo llevan a enterrar